¿Cómo les va? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Esto es Mauro en destino. Nueva aventura. Nos vamos a Madrid, a la capital de España. Por ahí arrancamos. En realidad, como de costumbre, siempre el primer video, lo que intentamos hacer es mostrarte cómo llegar desde el aeropuerto, en este caso desde Baraja, hasta el centro de Madrid. Veremos qué nos vamos a encontrar. En realidad, no tengo muy claro qué tipo de servicio público nos vamos a encontrar. Siempre pasa lo mismo cada vez que llegamos a cada uno de los aeropuertos. Así que es saber el precio, cómo moverse y cómo llegar hasta el alojamiento que tenemos contratado. En este caso, muy cerquita de la Plaza Mayor, ahí pararemos en un hostel. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en destino y te digo bienvenido. Nos vamos rumbo a Madrid. Embarcamos recién. Son 12 horas el vuelo desde Buenos Aires hasta Madrid. El problema es que, en realidad, nosotros salimos a las 2 de la mañana de Mar del Plata, que es nuestra ciudad de origen. Dormimos en el bus, que es el traslado, y no agarramos una cama. Esa es la situación, viste, cuando no podés dormir. Y vamos a llegar a Madrid a las 6 de la mañana, o sea que llegamos para arrancar el día. Y ya para arrancar a disfrutar y a conocer la ciudad. Amigos, así comenzamos esta nueva aventura. Por Madrid, es Mauro en destino. Les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia. ¡Suscríbete al canal! 12 horas... La lea son las 1 de la mañana en Argentina, son las 6 de la mañana en Español. Así que ya llegamos y salimos. Vos sabés que no pude dormir muy bien. Y ya veces que los vuelos también siendo, bueno, muy lindos, con el cual yo por lo menos no logré descansar bien. Eso debe pasar. Eso debe pasar. Pero la verdad que nos han rendido muy bárbaros. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Nos pasamos muy bien. Y ya estamos en Madrid. Ya estamos en Madrid. Venga, Sama. Esta vez en otra. 4, aceptar. Ahí está la carga. Vamos a seguir con el aeronámetro, voy a necesitar la carga del billete. Aceptar. Bien. Está bien, son 4. Y después cargo un par de viajes más y listo. Ya está. Vamos a aceptar ahí. Esa es copia de facturación. No. Ah, todo de poner cosa. ¿Me deja poner platita? Ah, pero voy a poner cosa. Por favor, retire su tarjeta de crédito. Por favor, retire su tarjeta de crédito. No. Por favor, retire su tarjeta de crédito. Por favor, retire su tarjeta de crédito. ¿Le tiene su tarjeta de transporte público? Ah, mirá, tengo la tarjeta. Y nos vamos en metro para el centro. Era fácil. Tenés ahí los totems. Yo ya tenía tarjeta. Eso lo hizo un poquito más sencillo. Pero nada, igual la podés comprar. Vamos a ver si funciona esto. Bueno, entonces, la combinación es. El 8 hasta Ministerios. De ahí te tomabas la 10. Y en mi caso, después estamos en la 1. Ya que vamos a bajar en Tires y Zona de Molina. Porque estamos en esa zona. Fácil. Hasta ahora viene fácil. Y va. Bueno, terminamos el periplo subiendo las escaleras ya en Tires y Zona de Molina. Ya llegamos después de casi una hora de la salida del aeropuerto. Ahorita tenés la conexión. Más o menos. Como para que tengas una idea. Pensá, es domingo. No. Por eso más tranquilo. Un día de semana. Simplemente puede ser un lío. Señora, señora, amiguita, amiguita. Yo soy Mauro. Este es mi buen destino. A ver si cerramos este video. Llegando ya a Madrid. En este preciso momento. Salimos y llegamos. ¿Cómo te va? Tires y Zona de Molina. Bienvenidos. Vamos a chusmear un poco. Me colgué, me colgué. Bueno, así fue la historia. Llegamos, no vas a Madrid. Después de varias horas de viaje, hemos arribado. Estamos en Tires y Zona de Molina. Acá nos vamos caminando hasta el hostel. Mis amigos, yo soy Mauro. Este es Mauro del Destino. No te olvides. Suscríbete. Y hoy hay más videos. Hay más videos, Madrid. Hay más videos. Vale.